El día de hoy, escuchando las palabras de Padre César, hace uno una reflexión, realmente la voluntad de Dios nos permite primero ponernos al servicio de la gente y hacer posible que con empeño y dedicación, pues el día de hoy podamos con mucha alegría venir con los vecinos de esta calle a hacer entrega de esta obra. Esta obra que, si lo recuerdan, aquí en este mismo lugar, hace un año justamente nos comprometíamos y dábamos nuestra palabra, pero obviamente pues lo más importante es la voluntad de Dios que nos permita y nos permitió llegar a este momento a hacer entrega de esta obra, que espero y sea del agrado de ustedes fue hecha a conciencia, a conciencia de que dure en el tema de la plantada de árboles, a conciencia de las banquetas, de los accesos, a conciencia de que nos sirva para las futuras generaciones. Esta es una colonia en desarrollo que prácticamente ya tiene casi, si no mal recuerdo, casi treinta años, y pues apenas vamos empezando a hacer calles, hay un atraso significativo, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo, no solamente en esta colonia, sino en todo el municipio, de poco a poco ir tratando de sacar el rezago que tenemos, no sin el apoyo de los compañeros regidores que nos han apoyado en este plan de trabajo que tenemos para el municipio y que queremos hacer obra pública prácticamente en todo el municipio y que en una reflexión, pues primeramente pues se da gracias a Dios el tener esta oportunidad, hace algunos días platicaba con un presidente municipal de un municipio cercano, me decía pues prácticamente no había podido hacer ninguna obra a casi un año de ejercicio, entonces ha sido muy difícil para los ayuntamientos poder hacer obra pública, aquí hemos hecho un ejercicio de austeridad en muchos casos, desde el primer día de la gestión, tuvimos a bien los compañeros regidores desmunirnos el suelo para poder ofrecer los servicios de salud veinticuatro horas en las casas, en el centro de salud, y esta dinámica ha permitido también que hagamos que rindan las cosas, y no podría, no podríamos hacer esto sin la voluntad de los vecinos que en su momento nos ayudaron a poner sus tomas de drenaje y sus descargas, y sus tomas de agua, y con el compromiso y la promesa que también les hice en ese momento, a través del director de obras públicas, que esta calle por lo que resta del periodo de esta administración, queremos que continúe, así como el día de hoy le estamos entregando, así que queremos que continúe de bonita y en buenas condiciones, por lo tanto, como se los dije, no habrá ni un solo permiso en lo que resta de esta administración para que se abra la calle para una descarga o para una toma de agua. Queremos que las calles continúen en buenas condiciones, y que el esfuerzo que ustedes hicieron, muchos de ustedes, para para entroncar sus servicios, valga la pena, porque no vale la pena de que a el esfuerzo que ustedes realizan para vivir aquí, quienes a veces tienen un lote, dicen, no, pues hay que lo pongan los vecinos que tengan la necesidad de vivir, pues a costa de ellos se genera este tipo de situaciones. Queremos buenas calles, porque a finales de cuenta, ustedes son quienes viven día a día aquí, son quienes utilizan. Esta calle la conocí hace, cuando mi hermano fue regidor, anduvimos por aquí trayendo unos viajes de balastre, veíamos cómo los niños iban brincando por los charcos, y realmente fue un compromiso que desde ese momento se me hizo increíble, como pasaron prácticamente nueve años y no se había hecho nada. Pues por eso teníamos muy empeñada la palabra de que se tenía que ser obra pública. Si ustedes evalúan, realmente del lado sur, ya hay varias calles que se les invirtió, y de esta parte de la colonia, del lado norte, pues prácticamente esta es la primera que se interviene. Entonces, ya había una deuda con los vecinos de este lado también, y el día de hoy venimos a pagar esta deuda, pero sobre todo agradecer la confianza que nos han tenido, nos tuvieron hace un año muchos de ustedes, y que nos sigan teniendo esa voluntad y la paciencia. Para los demás vecinos de la colonia, pedirles un poco de paciencia, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por seguir haciendo obra pública, y así como lo ven el día de hoy, como decía Felipe hace rato, me decía el director de Obras Públicas, cada día nos exigimos que la obra sea mejor. Entonces, cada día van a ser mejores calles, cada día van a ser mejores servicios. Y agradecerles a todos esta oportunidad. Muchas gracias, y esto es para todos ustedes. Y a continuación, vamos a ceder el uso de la voz a quien es nuestro coordinador de Obras Públicas y Desarrollo Sustentable, para que nos diga y nos hable acerca de las cuestiones técnicas que se realizaron en esta calle. Sí, buenas tardes nuevamente. Primero, a todos los vecinos nos hacemos entrega nuevamente de la calle. Y aquí lo que se elaboró fue el empedrado ecológico, banquetas, mochuelos. Las banquetas son desde dos metros y en la parte del final están mucho más amplias. También se hicieron plantados de arbolitos, se plantaron mochuelos. Ahora sí que tienen una calle muy bonita. Ahora sí que ahora le toca a los vecinos que la cuiden y que adopten su árbol. Y aparte, tiene un área verde donde pueden plantar más árboles. Y les agradecemos el tiempo que estuvimos por aquí, entre el lodo, pero ya la calle ahora sí ya la tienen terminada. Muchas gracias.